Y bueno, vamos a otro caso. Gabriel Medrano, presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se pronunció sobre la petición de que hizo el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, quien es de pedirle a la renuncia al presidente de la Cámara Penal, César Barrientos, debido a que el Ministerio Público se indicó a su hijo de pagar para tener sexo con menores. La institución, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, hizo esa petición. Al respecto, no tengo ningún comentario que hacer. La postura de la Corte Suprema de Justicia es la misma que ha mantenido siempre, y es de absoluto respeto al debido proceso, a la independencia de jueces y magistrados, a la independencia del criterio judicial. Conforme la Constitución, los jueces son independientes en la aplicación de la Constitución y de la ley dentro de los procesos que conocen.